Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Quiero aprovechar mi espacio de hoy para leer un documento de parte del Partido de Renovación Costarricense según acuerdo del Comité Ejecutivo Superior donde este presidente se va a referir a los últimos acontecimientos y manifestamos lo siguiente que la posición de nuestro partido es defender los valores cristianos que nos han hecho crecer. Nunca nuestra intención ha sido ofender o insultar a ninguna persona de nuestra amada Costa Rica. Si mis manifestaciones como presidente del partido como presidente de la Comisión de Derecho Humano hoy como diputado ofendieron o lastimaron a algunas personas ciudadanos costarricenses presentamos nuestra posición de lamentar la situación porque no fue la meta ofender a nadie porque creemos en el mandamiento que nos dejó nuestro señor Jesucristo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente y con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo Reafirmamos nuestra posición respecto que el matrimonio es constituido por hombre y mujer tal como lo dicta Dios en su palabra Reiteramos a todas y todos aquellos que se sintieron ofendidos nuestras sinceras disculpas de corazón sincero en forma honrosa, humilde y respetuosa fue una expresión común popular sin el ánimo de ofender a nadie todo esto es un acto de fe y mi fe es inclaudicable aposté a favor de la fe y creo en la palabra de Dios la Santa Escritura, la Biblia aclaro también que soy un ciudadano laico es decir un cristiano de banca que recibe instrucción bíblica no soy pastor nunca he ejercido el pastorado el pastorado es un llamado de Dios y a mí no se me ha dado este título de pastor lo respeto y lo admiro así como respeto a los sacerdotes católicos y a las monjas que ha sido un gran sacrificio por ayudar a la paz y a la sociedad del país mantengo mi posición de defender el matrimonio heterosexual y también reafirmo que por más alaraca que hagan algunos compañeros me mantendré en mi posición honrosa de presidente de la Comisión de Derechos Humanos debo así también decirle a mis compañeros que me han hecho excitativas debo decirles que he aprendido que no soy una persona perfecta uno aprende de sus imperfecciones y yo les me comprometo que no cometeré más ese tipo de errores en realidad de corazón me conocen los compañeros nunca he sido vulgar ni respetuoso los masculinos usamos esos términos pero no lo hacemos con el ánimo de ofender tal vez un término jocoso de no ser un aburrido pero como presidente de la Comisión yo me comprometo a no repetir esos términos porque realmente no edifican no fue el término más feliz pero uno aprende de las imperfecciones si alguien es aquí perfecto que me lo diga porque algunos compañeros están desubicados aquí hay una compañera que le pidió la renuncia a tres a tres personas en cargos de eminencia le pide la renuncia al presidente del Congreso le pide la renuncia fiscal y le pide la renuncia a mí pero con qué con qué autoridad se siente para pedir la renuncia a un compañero que es un homólogo eso jamás la única manera el que sabe un poquito de derecho por lo menos ha recibido un curso de derecho sabe que el que es nombrado popularmente la única manera que dimita es por propia voluntad y ese servidor no va a dimitir ahí estaré los dos meses que me quedan con dignidad con probidad ejerciendo con un testimonio a toda prueba ejerciendo mi presidencia en la Comisión de Derechos Humanos y también no tengo miedo si me quisieran elegir no aspiro a eso porque hay que ser prudente pero si fuera necesario no crean que tengo miedo porque el que está con Dios no tiene miedo a nadie muchas gracias señor presidente gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.